Ciertamente, ¿cómo se puede participar en el campamento y para quién está dirigido? Primero, está dirigido para los niños de 9 años a 11 años, en una modalidad de niños. Luego, para la modalidad de adolescentes y jóvenes, está entre las edades de 12 a 16 años. ¿Qué horarios son? El de niños es de 9 de la mañana a 10 y 30 de la mañana. El de jóvenes, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. ¿Cómo se pueden inscribir? Es muy, muy fácil. Tienen que enviar al siguiente número, 0424-775-1524, estos datos. Nombres completos, más apellidos, edad, qué edad tiene, para poder involucrarlo a alguno de ambos campamentos, parroquia. Luego, la parroquia eclesiástica y el lugar de residencia. Con estos cuatro datos, enviándolos a este número telefónico, están inscritos. Nosotros les enviaremos luego un link de WhatsApp y ahí ya va a seguir el proceso del campamento. Muy bien, esto es lo que estamos hablando, más o menos las modalidades del campamento. Y para las personas, los niños y los jóvenes que nos están escuchando, sepan que el primer proceso que tienen que hacer es la inscripción. Y luego se van a ir a unos grupos donde son como aquellas personas que se van a dividir por grupo. Y esos grupos los vamos a crear nosotros y luego ahí se va a mandar toda la información que requiere el campamento. Sí, ciertamente el grupo de WhatsApp también. Van a haber dos grupos en los que usted va a estar. El primer grupo es el grupo general. Una vez inscribido, usted va a ser anexado a ese grupo general. Ese grupo general siempre va a estar cerrado. Solo van a poder inscribir los administradores. Excepto en los momentos de campamento. Por ejemplo, mañana el grupo de niños se va a abrir desde las 8 y media de la mañana hasta las 10 y media. ¿Para qué? Para que en ese momento puedan ir interactuando a través de ese grupo de WhatsApp. Luego el grupo se clausura para que no se colapse también su WhatsApp, no se llene de información. Y también no surjan comentarios que están fuera del campamento. Pero en el siguiente grupo que usted va a estar, va a ser el grupo, su grupo personal. Ya ahorita hablaremos que dentro de cada campamento, en el de niños, van a haber dos grupos o dos subgrupos que va a tener su coordinador. Este grupo va a estar abierto para que qué preparen. Pues a través de él van a tener que preparar gritos de guerra, lemas, dinámicas, juegos. Para que al otro día los presenten en el campamento. Muy bien, le agradecemos a la persona que nos llamó. Gracias por preguntar y por llamar. Y para que las personas que nos escuchan en este momento se pongan al día sobre el campamento. Campamento, atletas de Cristo. Campamento virtual, atletas de Cristo. Estábamos hablando qué se hace en el campamento y estamos hablando de cuatro puntos. Que es el punto, primer punto de la formación. Y vamos a explicar bien el segundo punto. Que es el contenido recreativo. Que estaba comentando para aquellas personas que nos están escuchando. Claro que sí, padre. Entonces, el segundo punto del campamento es el punto recreativo. Yo vuelvo a repetir. El campamento no solo lleva un proceso de formación, sino también de recreación. Como se hace en los campamentos presenciales. Entonces, bueno, a través de la radio se harán momentos de interacción, dinámica, juegos. Donde los niños van a poder llamar, poder escribir por whatsapp. Poder mandar sus gritos de guerra. Poder hacer preguntas. Poder participar por premios. Entonces, la dinámica será bastante interesante en este sentido recreativo. Por eso es importante estar en sintonía con Radio Natividad para que sepan de qué estamos hablando. Porque si se habla, estamos hablando de la parte recreativa, una canción sobre la juventud. Entonces, el primero de los grupos que envíe la canción es el que va acumulando más puntos. Entonces, el momento, ese sería el segundo punto, contenido recreativo. Es así, padre. Y luego iríamos al tercer punto del campamento. Que el tercer punto sería la espiritualidad. El componente espiritual. No solo es formación, que sería un proceso más bien intelectual. No solo sería recreación, sino también vida espiritual. Entonces, se van a hacer momentos de oración, donde los niños van a poder orar, donde los niños van a poder encontrarse con Dios. Los jóvenes también. En algún momento, tal vez que ellos llamen y también oren. Entonces, ciertamente, este componente espiritual es fundamental en toda vida cristiana. Es al final lo más fundamental, ¿no? Por eso, la vida espiritual es importante y ahí entrarían los temas de reflexión. Y ahí temas de reflexión se los van a enviar también por los WhatsApp. Para que el niño, desde temprano, desde un horario que él escoja, vaya preparando el tema para compartir el día siguiente. O en el mismo día, o en el día anterior. Pero es importante la vida espiritual, la formación espiritual para los niños. Tenemos otra llamada. Buenos días, ¿de dónde nos llama y cuál es su nombre? Buenos días. Este lo llamo desde La Huacara. La Huacara. Muy bien, La Huacara, Joshua. ¿Y cómo se llama la persona que me llama, el niño? Scarlett. Scarlett. Un gusto, Scarlett. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Nos alegra mucho saludarla. ¿Cuál es su pregunta, Scarlett? Esto, yo quería preguntar, ¿qué hace falta para entrar al campamento? Bueno, Scarlett. ¿Cuál es su, a cuántos años sin usted? Once. Voy a cumplir los doce. Genial, Scarlett. Entonces, ya está súper invitada al campamento. Es muy fácil. Solo tiene que escribir a este número de WhatsApp, 0424-775-1524. Se lo vuelvo a repetir. 0424-775-1524. Allí nos escribe. ¿Y qué nos va a enviar? Nos va a enviar su nombre completo. Scarlett. ¿Cuál es su apellido, Scarlett? Scarlett Juliet Capacho. Exacto. Entonces, usted nos escribe. Mi nombre es Scarlett Juliet Capacho. Nos envía su edad. Once años. Escribe. Tengo once años y casi voy a cumplir doce. Luego. Parroquia, ¿no? Nos envía su parroquia. ¿Dónde va a misa usted? ¿De qué parroquia es? De la San José. De la San José. Genial. Entonces, nos escribe que es de la parroquia de San José. Y nos dice dónde vive. ¿Dónde vive usted? En la calle 4 de Aguacara. Bueno, en la calle 4. Con esos datos, ya usted está súper inscrita. Nos los envía ese número. Luego nosotros le enviaremos un link de WhatsApp del teléfono que usted nos escriba. Ahí usted va a entrar en ese link y va a estar en el grupo. Y luego se tendría que conectar, por ejemplo, mañana que iniciamos el campamento. Se tendría que conectar a las 9 de la mañana para que inicie con nosotros. Ese súper campamento. ¿Le gustaría? Sí. Genial. Entonces, está súper invitada y esperamos su mensaje. Y bueno, Scar, le hace la invitación también a sus compañeros. Porque también hay algunos amiguitos suyos que también quieren participar de este campamento. Y uno siempre le invita a las cosas buenas a otros niños también para que participen de este proceso, como decíamos al principio, de formación, de recreativo y de espiritualidad. Y ahorita más tarde vamos a responder el cuarto punto. Y gracias por su llamada. Y ya está en el campamento virtual Atletas de Cristo. Aquí nos vuelven a hacer otra pregunta, Padre. Hola, buenos días. Me interesa el campamento de Cristo para saber a dónde me escribo y si le envío los datos. Sí, al número que estamos dando. Ahí ciertamente tienen que enviar los datos que ya dijimos. Aquí le dijimos a Scarlett a ese rato. Nombre completo, edad, parroquia a la que pertenece y lugar de residencia. Y escribir siempre al 0424-775-1524. Y los niños, las personas que quieran llamar, solamente por llamadas de Cante B, no de celular, sino de Cante B al 0276-343-1662. Yo creo que vamos a un canto y regresamos dentro de todo.